El que nos está acompañando esta noche para los primos TV va a grabar la presentación en pantallas de video Damas y caballeros, estamos de regreso, Lomas de San Juan Con quinta ocasión regresamos, presentación en pantallas de video 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos, sonido Sabrosito Damas y caballeros, sean cordialmente y completamente bienvenidos, hoy con toda la sabrosimanía El sorprendente de Toluca, sonido sabrosito Sabrosito así, mueve la cintura y ves Saranteando vas, la cintura con los pies Sonido sabrosito, de los hermanos Delgado Desde Santa Cruz a Tizapán, Estado de México Ahora con toda la fuerza ADV Sabrosito Sabrosito Este sueño inició un 26 de noviembre del año 2014 Este sueño inició un 26 de noviembre del año 2014 No ha sido fácil, pero hoy en día, este proyecto se va haciendo realidad Las promesas se seguirán cumpliendo 18 de febrero del 2021 Sonido sabrosito y todas las sabrosimanía Se paralizan por la triste y gran pérdida de un hermano nuestro Hablamos de Alejandro Delgado Valencia El patrón más conocido y querido como... ¡Vale! ¡Este, dos, dos, tres, diez, dos! ¡Ándex! Dejándonos con el alma rota y el corazón herido Por su partida, nos deja un gran vacío Que no llenaremos, pero tampoco olvidaremos Su presencia Y una de las promesas que hicimos Es llevar este equipo de sonido A lo más alto Y sobre todo, mantenernos como uno de los mejores sonidos de la región Sabrosito Hoy, tú seguirás siendo testigo De que tenemos la mirada bien puesta Hacia nuestro objetivo El proyectarte buena música y mucho sabor Con la sabrosimanía Sabrosito Sonido sabrosito Está más fuerte que nunca Con nuestro audio, iluminación y video Totalmente propio Esto es el resultado de años de trabajo, esfuerzo y sacrificio Queda con ustedes la voz del sabor Juan Delgado Y todo su staff técnico En todas las sabrosimanías Este es el sorprendente de Toluca Aquí damos inicio Cinco ¡Listos ya! Cuatro Tres Dos Uno Cero Sabrosito Que vaya la banda bonito Dice la banda bonito Bien, bien, bien Porque si se son Juanitos Ahí está con Placinos Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego Este tema se llama La burra tuerta Para el relajo Para el famoso Miguel O Mejor el carro De empezar para el relajo Esta se llama La burra Tuerta Burra Tuerta Esta noche Esta noche la sabrosimanía Para mi jefe el señor Baroja Varias vale El famoso bambú Mi canal Alex Delgado Y en el cielo Venga la banda Dice la banda bonito La banda dice Así dice la banda 100% Saburay sabrosito Bien, 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 bien Bien, bien, bien Cuando la pego De empezar para el relajo Cuando la pego Este tema se llama La burra tuerta Para el relajo Buana Esta noche Para el famoso Mi copado el famoso macizo Como le gusta ese tema Y mi copado de las rubias De este mes Más para acá Más para acá Tuerta 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 Dice la banda sabrosito Ahora dice la banda sabrosito Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Este tema se llama La burra tuerta Yo tengo una burra tuerta Dice así Dice la banda Dice la banda Dice la banda Dice la banda Juanito Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah El famoso victor De la lucha Y su esposa la señora El lucha Cuando la pegó Porque sin payaso Estoy fiesta Los garrujos blues Que me con el sabrosito Y su concuño el rancés Rico sale Para suci Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Esto se llama la burra Fuerza Fuerza Yo tengo una burra tuerta Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pegó Del carro Y empezó a armar el relajo Cuando la pegó Del carro Y empezó a armar el relajo Esta noche es para mi compadre Miguelito Mi compadre Miguelito Para Mi mamá Mati La gente de San Pedro Para Mose González Hacia San Pedrito Dice la banda Mi compadre Chistima Bien, 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 bien Tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Los famosos pitonguitos Que me da mucho trabajo Y me da mucho trabajo Organización que hicimos Y el famoso Mosa Así Desarmar el relajo Cuando la pegó Del carro Y desarmar el relajo Vamos a verla Vamos a verla La burra La burra tuerta Esta noche Dedicamos esta rolita Muy especial Para la gente Organización Juanitos Que esta noche Nos han acompañado Ya vienen El tema De los ojos de miel Ya viene A ver si la van a bailar Vamos a continuar Vamos a ir